Música De regreso Válido, válido Válido, compadre Sí, claro Decía que, tal como habíamos dicho antes del contacto de publicidad Nos acompañando, Alfredo Polanco de Lorbe Quien es nefrólogo internista Y un tema, pues, de muchísima actualidad e importancia ¿Qué acontece con estos pacientes que están Que tienen ya prescrito Y están sometidos a procesos de diálisis en este marco Desde COVID-19? ¿Cómo está usted, doctor? Estamos tranquilos y Dándole las atenciones a todos nuestros pacientes renales O sea que Lo que para muchos ha sido cuarentena en sus hogares Para nosotros, una gran parte de los sanitarios, los médicos Personal de salud Pues, hemos tenido trabajo De más Debido a que Las actividades médicas, pues, continúan Nosotros, por ejemplo, los que estamos en diálisis Tenemos que estar No importa que sea 24 de diciembre Que haya COVID Que no haya COVID En Semana Santa El día que caiga Tenemos que estar en la diálisis Y por eso, nuestras actividades Pues, cada día se han visto incrementadas Con esto del COVID-19 ¿Y se han empeorado bajo esta pandemia Las condiciones de los pacientes con diálisis Según su experiencia Cuando los pacientes con insuficiencia renal crónica Son pacientes de altísimo riesgo O sea, pueden contraer la infección Igual que cualquiera de nosotros Ahora bien Una vez adquirido el proceso infeccioso Pues, son pacientes que tienden más a tener complicaciones Derivado de este virus El COVID-19 Y es por eso que nosotros Hemos orientado Desde Antes de ser declarada Como pandemia Pues, ya nosotros habíamos dado charlas Habíamos comunicado a los pacientes renales De lo que venía Y Una vez Está de lleno la pandemia Pues Cada día nosotros Antes de Semediatamente llegamos a la unidad de diálisis Que nos corresponde Pues, conversamos con los pacientes Sobre los cuidados que deben de tener En sus hogares Es importante Y por eso aprovecho este importante medio Para decirle Que no reciban Visitas Ellos son pacientes de muy Alto riesgo Pues, son diabéticos Son hipertensos Pues Y eso le agrega una comorbilidad Entonces no pueden estar recibiendo pacientes O familiares En sus hogares Yo le digo Al que quiera llevarle algo Que se lo pase por la ventana O No sé yo Pero que no lo visiten Porque un paciente de esto Cuando se Se infecta con el COVID-19 El primero que tiene El riesgo De infectar A otros pacientes Que se están dializando Por ejemplo En el SECANOT Que tenemos 15 pacientes Dializándose De forma Simultánea Claro Están separados Cada máquina de diálisis Una separación mayor a 2 metros Sin embargo Como quiera Existe el riesgo A todos los pacientes Se le toma la temperatura Antes de ingresar A las unidades de diálisis Se le provee Su mascarilla Y nosotros también Todo el personal Estamos completamente Que a veces Ni no conocemos Pero es así Que debe De estar Ya que somos Por ejemplo 15 pacientes De manera simultánea Más el personal De enfermería El personal médico Muchas veces El que está Higienizando el área O sea que somos Una gran cantidad De personal Y por eso Tomamos Las debidas medidas De precaución Y en estos meses Doctor Esos pacientes Con insuficiencia renal Que han tenido Que someterse a diálisis ¿Ha habido alguno Afectado por el COVID Y en función de eso ¿Cuál ha sido El trato Que tocó ¿Cómo expresan Los síntomas Este tipo de pacientes? Sí Ha habido varios pacientes En las diferentes unidades De diálisis Que nos ha correspondido De hecho El caso más reciente Fue un paciente El pasado Viernes En una unidad De diálisis El síntoma Que tenía Era que la presión Le estaba bajando El paciente Había manifestado Fiebre Pero no nos Lo había comunicado Que tenía fiebre En el hogar Pues El viernes Recibimos la prueba Pues Estaba positivo Inmediatamente Como es una Es una infección Que es de notificación Obligatoria Pues Se conecta Con el servicio De salud Servicio nacional De salud Y Ese paciente Se le llena Una ficha técnica Se localiza El paciente O sea El servicio Nacional de salud Pues Ya lo llevan Se encargan De darle Todas las atenciones Del lugar Y llevarlo A una unidad De diálisis Específicamente Para eso En el hospital Del kilómetro 28 De la autopista Duarte O sea Que todos los pacientes No se desproviste No se les Deja de diálisis Porque Salgan con el COVID-19 Por ejemplo En el caso De secanot Nosotros Hemos utilizado Un área Bastante específica Que se utilizaba Para cuidados intensivos Ahí tenemos Una máquina De diálisis Y ahí hemos tenido Que delizar A pacientes Un solo paciente O sea Que El paciente Siempre se le busca La forma Pero no se le deja El servicio Un aspecto Doctor Usted decía Que ese paciente Pues tenía Había tenido fiebre No lo comunicó Y que La sintomatología Que presentaba Era Un descenso En la presión Arterial Fíjense que Es la primera vez Que escucho El tema De la presión Arterial Significa que La condición Persistente De ser Un paciente Con diálisis Puede originar Cambio En la sintomatología Y Segundo Si la prueba Se le hace A todos Sospechen O no Para Validar Que pueda tener El COVID Dos preguntas En una Claro Eso es importante Bastante importante La pregunta Lo primero Es que Esa sintomatología Ese cuadro De hipotensión O sea Bajo de tensión Arterial Pues Ya la he visto En dos pacientes Lo segundo Es que En secanot Por ejemplo Todos los pacientes Y ya en cada Unidad de diálisis Todo paciente Que vaya a ingresar A una unidad De diálisis Pues Se le realiza La prueba Porque a un paciente Que no va a estar Solo Siempre se le realiza La prueba Claro Cuando ya un paciente Tiene sintomatología A los pacientes Cuando ingresa Se le hace la prueba Rápida Si el paciente Tiene sintomatología Es ideal Hacerle la prueba De PCR Independientemente La prueba Rápida Haya salido Negativa Porque hemos tenido Casos En los cuales La prueba Rápida Sale negativa Pero Tenemos una alta Sospecha Clínica De que el paciente Puede tener El COVID-19 Se le hace la PCR Y lógicamente Está positiva O sea que es ideal Lo que si nosotros Exhortamos a los pacientes A los familiares Es que no pueden Ocultar La verdad Si el paciente Tiene fiebre Si hace fiebre Tienen que notificárnoslo Porque el paciente Puede tener fiebre En predominio nocturno En la tarde Y llegar en la mañana Sin fiebre Le tomamos la temperatura Está todo normal Ok Llega a la casa Y hace fiebre En la tarde de nuevo Entonces hay que notificarlo Es una enfermedad Que no pueden Ocultarnosla ¿Por qué? Por el riesgo de contagio Nosotros Gracias a Dios En todas las unidades De diálisis que estamos Lo primero que verificamos Es que el paciente Tenga Tenga su mascarilla Pero que la tenga puesta Completamente Porque muchas veces Se cubren Solamente la boca Y lo más importante Es que se cubra la nariz O sea que También hemos visto Un uso inadecuado De muchas personas De la mascarilla Y es difícil Contraer la infección Si el paciente Está completamente Cubierto Y nosotros también El personal de salud O sea que con eso Se minimiza El riesgo De infección Para profesionales De su área ¿Conviene La telecita O con pacientes De esas condiciones Es necesario La presencia Para su seguimiento Fíjate Pregunta bastante importante He visto Sobre la La consulta Por este medio Sin embargo Yo creo que En psicología Y en psiquiatría Resulta bastante bien Este tipo de consultas Pero en nefrología Yo creo que es ideal Una consulta presencial Hace un momentito Yo estaba dando Consultas Y muchos Pacientes Manifestaban El temor De ir a una consulta Presencial Por el riesgo De infectarse Con el COVID-19 Hay pacientes Que Tienen seis meses Sin acudir A una A una consulta Entonces Es bastante riesgoso O sea El paciente Tiene que acudir Periódicamente A su A su consulta Porque Es más complicado Cuando el paciente No va A una consulta Y se complica Por ejemplo Con una hiperglicemia Con una hipertensión Etcétera A que el paciente Acuda a su consulta O sea Que es bastante importante Que acuda A su consulta Y de manera presencial Es bastante importante Ya Y los medicamentos Necesarios Para este tipo De pacientes Son de fácil Acceso Se pueden Conseguir En las farmacias Del pueblo Sí, sí La mayoría De los medicamentos Porque ¿Cuáles son los medicamentos Básicos Para un paciente De insuficiencia renal? O sea Las causas son La diabetes La hipertensión arterial Las glomerulonefritis Entonces Un paciente diabético Va a encontrar En las farmacias Del pueblo Su insulina Entonces Va a encontrar En las farmacias Del pueblo Sus medicamentos Antihipertensivos Va a encontrar Un medicamento De primer orden Que es la Eritropoyetina O sea La eritropoyetina Es el medicamento Que se utiliza Para evitar Para contrarrestar La anemia Del paciente Con insuficiencia Renal crónica O sea Que la mayoría De los medicamentos Sí lo puede tener El paciente Sin ningún tipo De problema Doctor Con este tema Del COVID Uno de los aspectos Fundamentales Ha sido El distanciamiento Social La separación ¿Habilitaron ustedes Las salas Para que Donde quizás Habían Seis máquinas De diálisis Y ahora pueden Haber quizás Tres Para poder Respetar Esa medida Claro Las reglas De las unidades De diálisis De todos modos Llevan un distanciamiento Social Sin embargo En todas las unidades De diálisis Que estamos Se ha tenido Que sacar Una o dos Máquinas ¿Para qué? Para que estén Más distantes Unas de otras Por eso Por el protocolo Cada paciente Tiene que estar Bastante separado Pero aún así Nosotros Lo hemos hecho De modo que Usted va ahora mismo A secanoito Usted va a encontrar A los pacientes Bastante distantes Unos de otros O sea que En vez de idealizar Dieciocho pacientes De manera simultánea Pues Se idealizan Trece Y así tenemos Esos cinco pacientes Por ejemplo Se suben A turnos de la tarde Y así evitamos Que sea La aglomeración De pacientes También en las salas De espera Por ejemplo Eran siempre Estaban llenas De familiares De los pacientes Pues le hemos dicho A los familiares De los pacientes Usted lleva a su paciente O el paciente Va solo Porque hay muchos pacientes Que no requieren Que tengan familiares Que vayan allá Pues van y simplemente Dejan a su paciente Esperan a las cuatro O cinco horas Van y lo Lo buscan Sin ningún tipo de problema O sea que no hay necesidad De que hayan Trece pacientes Realizándose Y trece familiares En una sala de espera Con riesgo De contaminación O sea que así Hemos hecho Y han entendido De verdad La población Ha sido muy educada Con respecto Al tema Del distanciamiento social En lo que respecta A los familiares A los pacientes De diálisis ¿Algún cuidado especial En cuanto a Al consumo de alimentos A ingerir Algún tipo de bebida Bajo esta situación Para esos pacientes De Con insuficiencia renal Bien Hemos conversado Sobre la causa El modo de contagio O sea Y le hemos dicho claramente La boca La nariz Los ojos Son las áreas Por donde se puede adquirir El COVID-19 Entonces Le hemos dicho A los pacientes También Aunque Con la ingestión De alimentos Es muy difícil El contagio Sin embargo Le hemos dicho A cada paciente Que Sus alimentos Lo ingieren En sus casas En sus hogares Para así O sea Hay que tener más cuidado O sea El cuidado Yo digo No sobra O sea Que es importantísimo Que el paciente Sea Lo más Cuidadoso posible Con respecto A esta pandemia O sea Que Usted puede comer En su casa Es lo más adecuado Doctor No usante Usted lo ha referido En varios momentos De nuestra conversación Pero creo que Es vital Que usted Pueda hacer énfasis El tema Del respeto A la distancia No tener Visitas Porque nos manejamos En un primer momento En una especie Como de histeria Pero ya estamos En una etapa Como de hastío Entonces comenzamos Ahí a ir relajando O sea La abuelita Que le de las madres Que ya no se paran En la calle Sino que ya entran En un abrazo rápido Entonces comenzamos Ya como a relajar Un tanto Ese distanciamiento Y ese respeto A lo que se planteaba De la separación física Entonces Me gustaría Que usted hiciera Especial hincapié En esta norma Que salva vidas Si el exceso De confianza Es una preocupación De todos Nosotros hemos visto Cómo se ha Relajado Esto Hay personas Que ya no le tienen miedo Pero yo quiero decirles Que esto es una realidad Señores He visto a muchos pacientes Con COVID-19 Sobre todo pacientes Con insuficiencia renal crónica Y no les va bien Entonces tenemos que mantener Todavía y siempre ¿Sabes lo que yo he dicho? Tenemos que Aprender A convivir Con esta pandemia Con el COVID-19 O sea No es verdad Y lo digo Con mucha seguridad O sea Que por el hecho De que Vayan ocurriendo La fase 1 Fase 2 De que ya Nos suelten a las calles Que el virus se fue No, el virus no se ha ido Incluso Estas fases De En las que estamos Ahora sometidos Es importante Que la persona Aprenda A convivir Aprenda A manejar A tener las medidas De precaución Porque ahorita La gente Va a dejar La mascarilla Ahorita la gente Va a estar Aglomerado Como que no ha pasado Nada Entonces El desconfinamiento Por eso se hace De forma gradual Pero yo estoy mirando Que muchas personas Lo están cogiendo Como Que el virus se fue Que ya No es tan letal El virus Es bastante letal O sea Hay que coger esto En serio El abrazo De la abuelita Yo digo Que lo posterguen Todavía Yo como Personal sanitario He tenido Varias ocasiones Temor No lo niego Cuando he estado En contacto Con algunos pacientes A pesar De estar Con las medidas De protección Uno nos deja De tener temor ¿Por qué? Porque nosotros Hemos visto A los pacientes Que es lo que ocurre Con pacientes Con infección Con COVID-19 Entonces tenemos Que tener cuidado Con esto Tenemos que mantener Lo que es la protección Y el distanciamiento Social Eso es para siempre O sea Tenemos que tener Y bueno Doctor Alfredo Polanco Como siempre He agradecido De su disposición Para este espacio Y llevarnos Orientaciones Sobre todo Dijida A pacientes Y familiares Que padecen De este tipo De condiciones Como lo es La insuficiencia Renal crónica Muchas gracias Tenemos una próxima oportunidad Hasta luego Vamos a un contacto De publicidad Porque El contenido sigue Tenemos base En este tribunal De la tarde Medeo De la tarde De la tarde De la tarde De la tarde CC por Antarctica Films Argentina